Bueno, aquí vamos con la tercera parte, ya con otra aplicación, vamos a buscar, ¿qué? Pero... Aquí hay de todo, vean estos creepers, ¿qué? No, esto es tan raro. Bueno, creo que ya no puedo seguir, veamos esto, ¿qué es? ¿cómo es? Esto es guarda, toca aquí. ¿Qué? 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 Si no lo encuentro aquí, puedo buscarlo en el computador, porque ahí sí hay más opciones. Bien, aquí solo ahí. O sea, ni siquiera sale un lobo de esos de Minecraft, ni siquiera eso. ¿Qué? No. Ahí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Uy, que esto tan raro No, chicos La verdad creo que si tengo que buscarlo en el computador Todavía no lo encuentro No, 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 no No, 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 no Bueno, aquí no encontramos nada Creo que realmente hay que buscarlo en la PC Aquí no hay nada Vean esto Aquí no hay nada No hay ni que ir a perros Y bueno, no, hasta un gato ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Todo! ¡Todo, Batman! Sí Lo encontré Bueno, amigos Esto es la skin La leía